¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues aquí miren, compartiéndoles un pequeño clip, aquí nos encontramos en lo que es la iglesia de la Virgencita de Juquila, aquí en Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, va a ser un video muy breve, únicamente nada más para que vean, compartir un poquito de lo que estamos aquí viviendo, es un día muy tranquilo, nublado, está, hace un rato estuvo cayendo una pequeña brisa, pero ya, ya se fue, es un clip muy agradable, no está haciendo ni calor ni frío, bueno vamos a adentrarnos, como les digo va a ser un video muy muy cortito, únicamente para compartir con ustedes aquí el santuario de la Virgen de Juquila. Ya, ya entramos, pero ahorita nada más vamos a entrar así para, para que vean. Es un día muy tranquilo, hay poca afluencia de personas y eso permite también que, pues la visita sea un poquito más, más ágil. Vamos a acercarnos, no más que podamos. Saludos Carolina, está aquí en el santuario de la Virgen de Juquila, aquí en Santa Catarina, Juquila, lo que es perteneciente a la Sierra Sur, aquí en el estado de Oaxaca, es la iglesia de la Virgencita de Juquila. Va a hacer un clip muy rápido, solamente para que vean. Vamos a dar aquí, vamos a centrar. Vamos a dar, aquí... Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen. Vamos a pintar lo que es el manto de la Virgen.